Se viene Cerro Largo, Silva a peligro y está a escapar en el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Arochan, Arochan, Arochan, para mi Tizona! ¡Gol! De Cerro Largo, Cristian Tizona Se durmió Peñarol en el fondo, cuando andaba las golondrinas El que hace verano, Cerro Largo, porque enganchó notable Cristian Tizona Frente al brasileño, Neto Volpi, remató de pierna izquierda junto al poste zurdo Mirá como termina la tardecita en el campeón del siglo Con el Arachana, pisando fuerte en la capital ¡Tizona, Tizona! Cerro Largo, uno, Peñarol, cero en la última fecha de la apertura ¡Golazo! De Cololo Una muy buena definición Porque hizo la diagonal para esperar la asistencia Y la asistencia llegó Y cuando la asistencia llegó, estaba solo frente al arquero Estira el enganche largo Y define para marcar el 1 a 0 Errores defensivos, sí, a rolete Pero una gran definición de Tizona Con el toque corto de zurda Para el 1 a 0 de Cerro Largo en el final Una golondrina no hace verano, pero dos sí Entraron Silva y Tizón Y armaron la pared para el gol ¡Qué asistencia! ¡Qué pase! ¡Qué sutileza de Silva! Para que Tizón después Controlara, enganchara Definiera y congelara El campeón del siglo Fútbol por Carve